¿Qué es el cambio más importante en estos 100 días que hemos estado confinados con respecto a la cultura? Ha sido darse cuenta de la importancia que tiene para el ser humano acceder a la ficción, a películas, a series, a teatro grabado, a óperas grabadas, a poder escuchar música grabada, libros, leer libros, aunque sea digitalmente. Sin eso, ¿qué hubiéramos hecho las personas, las familias, las familias con hijos? ¿Qué hubiéramos hecho? Encerrados 100 días en nuestras casas sin poder acceder a todos estos medios que nos ayudan a enriquecer nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. Creo que la cultura ha demostrado ser una de las prioridades en esta pandemia. Yo creo que hay una cosa curiosa. Cuando algo es prohibido para la sociedad, la sociedad reacciona deseándolo más, como la ley seca en Estados Unidos. Es un ejemplo un poco tonto, pero ocurrió, ¿no? Basta que durante esta pandemia se nos hayan cerrado las salas teatrales y los conciertos y los festivales de música. La gente tendrá una gran necesidad emocional de asistir a las artes en vivo porque será una muestra de que todo esto acabó. Y de que estamos en el mundo y que hemos vuelto a la vida. Y de que la sociedad querrá, de alguna manera, tener contacto otra vez con las artes desde lo directo, lo inmediato y lo profundo que es el vivo. Lo irrepetible que supone un espectáculo en vivo. El teatro y las artes escénicas nunca sucumbirán. Jamás. Han pasado siglos, han caído imperios, ha habido guerras a nivel mundial, pandemias de otros siglos. Salió, yo que sé, la radio, se inventó la televisión, el cine, los discos grabados, pero nada ha podido con el directo. La gente necesita oír una orquesta y verla, como ejecutan los músicos. Necesita ver a los actores llorar en el escenario, con sus lágrimas de verdad delante de ti. Necesita escuchar una ópera, pero ver a los actores emocionados, a los cantantes. Es decir, que no va a morir el teatro. Morirán otras cosas. Pero el teatro no, es imposible. Porque si han pasado tantos miles de años y sigue ahí, por algo se da. Gracias. Gracias. Gracias.